hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de las costumbres y tradiciones de los pueblos de oaxaca hoy nos encontramos en santana del río tlacolula oaxaca y estamos en un palenque tradicional donde se destila la bebida de los dioses que es el mezcal en este pueblo pintoresco uno de los oficios que predomina es la elaboración del rico y delicioso mezcal también donde se cultiva la planta que da vida a esta rica bebida que es el maguey donde aún se conserva la forma de elaborar esta bebida que es considerada la bebida de los dioses según la leyenda náhuatl de mayabuel el viento cósmico de quetzalcúat visitó una noche en el cielo a la bella virgen mayabuel una bella estrella que dormía junto a sus hermanas y a su abuela que las cuidaba para hablarle al oído y susurrando le sedujo con palabras dulces por lo que cansada de su paraíso celeste mayabuela aceptó a bajar al mundo terrenal deslizándose en las espaldas del viento estando en la tierra quetzalcúat y mayabuel se unieron y para hacerlo se transformaron en un árbol de dos ramas sin embargo la abuela sintió la ausencia de su nieta e hinchada de ira bajó a buscarla encontrándola oculta en una rama por lo que le arrancó y se la dio de comer a sus hermanas dejando de ella las astillas que eran los huesos de mayabuel y que quetzalcúat recogió y enterró desconsolado de estos huesos divinos nació el maguey de la tierra cuerpo de la diosa mayabuel madre de los 400 señores conejo que proveería de agua sagrada en medio de la árida meseta en el centro de la desolación terrestre de ahí los mexicas consideraban al líquido obtenido del maguey una bebida de los dioses y solamente los altos estratos de la cultura pudieran consumirlo mientras que los campesinos se les daba los gusanos de la planta ahora que conoces esta historia con la que nuestros ancestros explicaban el origen de una planta tan preciada para los mexicanos puedes apreciar más las bebidas derivadas de esta captacia y revalorar los productos nacionales que no sólo nos llenan de orgullo internacional sino que forman parte de nuestra identidad ayúdanos a compartir este vídeo apóyanos con un like para llegar un público más amplio deja tus comentarios y suscríbete no eso es para trasplantar verá ¿Qué edad son esas almásticos? Pues este, nosotros ya tienes meses nomás. ¿Ah, sí? Sí. Este va a ser un año ya. ¿Qué pangáis es ese? Pangáis. ¿Y el arroqueño no lo siembra? ¿Vale? ¿El arroqueño no siembra? Pues este, la masa es lo que saltamos, pero como... Sí, este, chiste ese también, pues hay diferentes, ¿verdad? Ajá. No, el arroqueño crece bien bruto, ¿no? Yo creo que sí. Como yo no lo he plantado este. Aquel es de coyote, miren. Lo guardé allá en San Miguel, ¿cómo se llama? ¿Albarrada? En San Miguel de Neahuatlán, ¿cómo se llama? Ajá. O sea, yendo para... O sea, yendo para Cuxilla, ¿cómo se llama? Pero ahí... San Miguel, Paniztlahuaca. Ajá. Pues este, San Miguel, ¿qué pueblo existe ahora, vea? Ya sigue, porque sigue más allá. Ajá. Quiero llevar un abazo. ¿A poco? Sí, ya se escuchaba aquí el... ¿Pero turístico, sí, no? ¿A poco? Sí. Entonces dice que ahí hay mucho palento, así, de lo que es el barro, de feria, de ollas, ¿no? Ajá. Entonces es ancestral o artesanal. Ancestral, ¿no? Ajá, sí. Y este, ¿cuándo ya lo va a trasplantar? Pues es de lo que le estoy ya, este, dejando agua para que así, a ver, para el mes de junio, a ver si lo plantas. Ajá. Este, luego se marchita, luego se cuelgan las mangas. ¿Se va a secar? Sí, este, no sé, este, no es como este, el magueji, este, la cría mero. Ajá. En cambio, este, sí, a duras, este, aguanta, aunque calor, aunque así, pues, ya, para que se seque, cuando empiece a llover, pero luego, luego se levanta este, entonces. ¿A poco? Sí. En cambio, este es muy delicado, este, este, como se riega, es como, es pura agua las pancitas. Ajá. Sí, luego, entonces es muy delicado para el sol, en cambio, en el mes de junio, no, acá está lloviendo fuerte, entonces, luego, luego ya sigue, entonces, como... Pero, de igual, dicen que el magueji, el magueji no se puede regar tanto, porque no, no da lo dulce, ¿no? Bueno, sí, cuando, este, por ejemplo, si, este, viene para que, bueno, de dos, tres años, pues, no se riega, este. Ajá. No, no, este no se riega, solamente, si, solamente, si lo van a jupar, así, como quiope, como cría, se va a agarrar, entonces, sí, se puede. Sí, sí, sí. No, si van a regarlo, así no sabe dulce. Cuando ya, este, por ejemplo, el magueji, tres, cuatro años, no se riega, este. Pero, si se va a regar, ese no sabe dulce, entonces. Así es. Sí, ¿y ese qué magueji es? Ese es el cuish. Cuish. Sí. Hay muchas variedades, ¿no? Sí. Dice que en México hay 70 variedades. ¿Un poco, 70? Ajá. ¿Un poco? Sí, desde cuish, coyote, arroqueño, este, tobalá. ¿Aquí? Ajá. Silvestre, está bien. Silvestre. ¡Anda! Pero sí, mire ya, está bien chulo esto. Sí, ya se está comprendiendo, allá tengo otro poco, como otro millón, otro millón, otro millón, otro millón, otro millón, otro millón, otro millón. Allá, acá. Me ha tocado ver el plantillo por ahí, por sola, de vega, el de coyote, de arroqueño. Arroqueño, sí. Pero está muy bruta las pencas. Ándale. Hay unos que están anchas las pencas, las mangas, ¿no? Ajá. Sí. Sí, 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 ahí se rompe, tú. Ahí está un burro aquí, grande, ¿no? Ahora vas a tomar el corte, ahí arriba, hay un piño a piño grande. Ahí arriba hay un piño a piñe grandote. Ah, está bien bueno ese Ese es de... Padín Padín Así es Entonces este es de Padín, ¿cuánto llega a pesar esa? Este como ciento... 140 o 150 creo 140 o 150 kilos 150 kilos Lo que pesa Ajá, ¿y en qué tiempo ya está ese? ¿En qué tiempo que ya está para qué? Para aportarlo Este como... ¿Cuántos años tiene? Este tiene... 8 años ¿Ocho años? 8 años Ah, mire Ajá Ocho años tiene esta de 140 más o menos 140 o 150 Sí 150 kilos Está muy bueno, ¿no? Sí Ya todo esto va a hornear Sí Ya horneó ahí, ¿no? Así ya está, se destapa este y ahí va ¿Qué? ¡Suscríbete!